Dime si fue verdad o no me mentiste De amarme así como dijiste Cariño me lo prometiste Ya no aguanto más Que me trates mal Yo te entregué mi vida y tú Y tú no me supiste amar Ya me cansé De ti, de amarte y tocarte mujer Tu piel, ya no quiero Ya me cansé De ti, de amarte y tocarte mujer Déjame Sigo soltero y vacilando Con los amigos aquí tomando Quiero una noche guay, ay, ay Con cerveza guay, ay, ay Sigo soltero y vacilando Con los amigos aquí tomando Quiero una noche guay, ay, ay Con cerveza guay, ay, ay Cumbia 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 Arriba los solteros Dime si fue verdad o no me mentiste De amarme así como dijiste Cariño me lo prometiste Cariño me lo prometiste Ya no aguanto más Que me trates mal Yo te entregué mi vida y tú Y tú no me supiste amar Ya me cansé Ya me cansé Ya me cansé De ti, de amarte y tocarte mujer Tu piel, ya no quiero Ya me cansé De ti, de amarte y tocarte mujer Déjame Sigo soltero y vacilando Con los amigos aquí tomando Quiero una noche guay, ay, ay, ay Con cerveza guay, ay, ay, ay Sigo soltero y vacilando Con los amigos aquí tomando Quiero una noche guay, ay, ay, ay Con cerveza guay, ay, ay, ay Llegaron las nenas al vacilón Bailando y cantando esta canción Yo no sé Yo no sé lo que va a pasar Yo no sé que esta noche vamos a mostrar Prende la fiesta Prende el carrete Yo quiero cumbia con toda mi gente Toda la pista que esto se enciende Mano pa' arriba que todo está caliente Sigo soltero y vacilando Con los amigos aquí tomando Quiero una noche guay, ay, ay, ay Con cerveza guay, ay, ay Sigo soltero y vacilando Con los amigos aquí tomando Quiero una noche guay, ay, ay, ay Con cerveza guay, ay, ay ¡Vamos! 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 ¡Vamos!